La Bauhaus La Bauhaus se remonta a comienzos del siglo XX, como consecuencia de la industrialización entre Alemania e Inglaterra. William Morris consideraba que todos los objetos debían ser reinventados, idea que daba alusión al socialismo y que a pesar de esto tuvo un éxito parcial, siendo este estilo bautizado como Arts and Crafts. Gracias a esto Inglaterra se consagró como un país potencia en el diseño. Ante esto, los otros países deciden desarrollar sus propias academias de diseño basadas en el Arts and Crafts inglés, talleres de diseño como en Berlín y Viena. Luego de esto, en Alemania, más centralizados, hubo un auge de talleres de diseño que catapultaron a Alemania a la cima de los países industrializados, sobre Inglaterra. Esto hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Por el inconformismo de la sociedad alemana, muchos artistas empiezan a hablar de cambios. Uno de estos fue Walter Grappius, que tras el cierre de la Escuela de Arte Industrial de Berlín, funda la Bauhaus estatal de Bremer. Fue la primera escuela reformada y en iniciar clases tras la Primera Guerra Mundial. Esta escuela mostraba particular interés para el diseño arquitectónico y urbanístico, mostrando estos como los principales problemas de la sociedad. Mostrando así que la construcción era su meta real y simbólica. Su enseñanza se basaba en maestros y alumnos que eran llamados aprendizos, que podían ascender en su cargo por meritocracia. Asimismo, su fama como fundadora del diseño moderno ha convertido a Bauhaus en el mayor referente en las escuelas de diseño moderno. De esta manera, el renombre como cimiento del diseño arquitectónico, gráfico e industrial modernos.